Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera el fericón Y que cubriera cerveza, te quiera por mar y ríos Que en los jardines hubiera en vez de flores clave de soñillo Matita de marihuana, porque yo creo que es bonito Los jardines no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenerlos bien contentos Todos borrachos y lotos Estuviera toda madre